Bienvenidos a un enfrentamiento épico. Hoy ponemos frente a frente a dos leyendas de los videojuegos. La ágil y letal Cami White de Street Fighter, contra la estratégica y resistente Jill Valentine de Resident Evil. ¿Quién dominará este duelo de habilidades y determinación? Quédate y descubre quién se lleva la victoria en esta batalla de titanes. ¿Quién ganaría en un enfrentamiento épico entre Cami White y Jill Valentine? Cami White, con su pasado como agente de Shadowlu y ahora miembro de Delta Red, es una luchadora creada para ser una máquina de combate. Sus habilidades físicas sobrehumanas, resultado de su entrenamiento como Dol, la convierten en una fuerza imparable en combate cuerpo a cuerpo. Su velocidad extrema y reflejos la destacan como una de las luchadoras más rápidas de Street Fighter, ejecutando ataques como el devastador Spiral Arrow y el preciso Cannon Spike. Aunque no es físicamente imponente, su fuerza mejorada y su dominio en artes marciales le otorgan una ventaja indiscutible en enfrentamientos directos. Cami es precisa, letal y prácticamente invencible si logra mantener la pelea en su terreno. Por otro lado, Jill Valentine, la heroína de Resident Evil, ha demostrado ser una superviviente extraordinaria. Su experiencia enfrentando amenazas biológicas y horrores sobrenaturales ha forjado en ella una resiliencia física y mental que pocos pueden igualar. Jill no solo se destaca por su resistencia, sino también por su capacidad táctica. Es una estratega nata, capaz de convertir cualquier desventaja en una oportunidad, y ha dominado el uso de una amplia variedad de armas, desde pistolas hasta explosivos. A diferencia de Cami, Jill no depende de la fuerza o la velocidad, sino de su habilidad para analizar rápidamente el entorno, adaptarse a la situación y utilizar cualquier recurso a su disposición. En una comparativa directa, Cami tiene una ventaja clara en combate cuerpo a cuerpo. Su velocidad y habilidades marciales superarían fácilmente a las de Jill, quien no está diseñada para enfrentarse a luchadores tan ágiles y precisos. Sin embargo, el verdadero desafío para Cami sería cerrar la distancia y neutralizar el arsenal de Jill. Con un dominio casi perfecto de armas de fuego y explosivos, Jill podría mantener a Cami a raya y dificultar que ésta aproveche su velocidad y destreza física. Además, la capacidad de Jill para sobrevivir a escenarios extremos y superar amenazas mucho más letales que una oponente humana le otorga un nivel de adaptabilidad difícil de igualar. Entonces, ¿quién ganaría este enfrentamiento? Ambas poseen fortalezas únicas que las hacen destacar en sus respectivos mundos, pero la balanza se inclina hacia Jill Valentine. Aunque Cami es superior en fuerza, velocidad y técnica cuerpo a cuerpo, Jill compensa esas desventajas con su experiencia táctica, versatilidad y capacidad para adaptarse a cualquier situación. Jill ha enfrentado criaturas y armas biológicas que superan en poder a cualquier rival humano, y siempre encuentra una forma de prevalecer. El resultado de este combate nos recuerda que no siempre gana quien es físicamente más fuerte o rápido, sino quien puede adaptarse mejor al campo de batalla. Cami es una oponente formidable, pero Jill Valentine se lleva la victoria por su resiliencia, creatividad y capacidad estratégica. En el enfrentamiento entre la fuerza de la agilidad y la mente de una estratega, la victoria se decide no solo por las habilidades, sino por la forma en que se usan en el momento justo. ¿Estás de acuerdo con este análisis? ¿O crees que Cami podría superar las adversidades y derrotar a Jill? El debate queda abierto. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte más contenido como este. Déjame en los comentarios quién crees que ganaría este épico enfrentamiento o cuál sería tu duelo soñado. Tu opinión es importante. Nos vemos en el próximo video.